Hola amigos, ¿cómo están? ¿Si vieron mi video anterior? Donde hablé de lo que estaban sinacloses en la delegación Huoctemo Bueno, si ya lo vieron Hoy les quiero hablar sobre el monumento a la revolución Lo que pasa es que en el monumento a la revolución me indican que pusieron más más escenarios de sinacloses para que la gente pueda tomarse fotos Entonces ahorita vamos a ir a ver si es que es cierto esto Así que ¿por qué no me acompañan? Vayamos Bueno amigos, pues ya llegamos al monumento a la revolución y si encontramos lo que son escenarios para los sinacloses Pueden ver que aún se están instalando todavía y no han terminado Así que subiré un video completo cuando se ha terminado ya y ustedes puedan ver lo que pusieron aquí Así que ya lo saben amigos Ya lo saben Suscríbanse a mi canal de YouTube se llama Maneluli para que sepan lo que va a haber aquí y les pueda dar un pueda grabar un poco para que sepan lo que va a haber aquí Así que nos vemos en un próximo video Adiós Adiós